15 segundos Pilotos atentos 3, 2, 1, salida 4, 2, 1, salida 4, 2, 1, salida 4, 2, 1, salida 5, 2, salida 5, 2, salida 5, 3, 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 salida 6, salida 6, salida 5, salida 6, 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 salida 7, salida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guilla, guilla! Javi, gracias 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 Javi, gracias